Ha llegado el momento de reforzar las defensas del alma. El Padre Miguel Ángel Basalo, de la Parroquia San Juan Apóstol, comparte contigo una cápsula espiritual en Radio Felicidad. Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, es nuestra cápsula espiritual para hoy. Si quieres fortalecer tu espíritu y tu vida, hoy te presento a otro superaliado, tu Ángel de la Guarda. Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que me perdería hasta que descanse un día en los brazos de Jesús, José y María. ¿No era esta, aquella oración que con un corazón confiado en Dios rezábamos cuando niños? Es una de las primeras oraciones que la mayoría aprendíamos. Nuestros abuelos generalmente nos obsequiaban una imagen del Ángel Custodio, y nosotros éramos tan felices, y cuando dormíamos nos decíamos que sueños con los angelitos. Esta fe sencilla y pura, muchas veces también la fuimos perdiendo al crecer, y aquel cuadrito con la imagen del ángel se convirtió en un adorno más. Cosas de niños, decíamos. La dura realidad y el salir a la vida nos hizo olvidar del compañero celestial. Hoy quisiera que recuerdes que siempre, siempre el cielo está a tu lado. Y un emisario especialísimo, el ángel de la guarda, es el amigo celeste que Dios asigna a cada persona, y no se separará de ti, y te acompañará para siempre, hasta que lleguemos, Dios quiera que sea así, al cielo. Déjame contarte ahora una historia de la vida real, que yo sé que te gusta mucho escuchar historias. Señala nuestro amigo, el padre Ángel Peña, en su libro, Tu amigo el ángel, lo siguiente. Una madre de familia italiana, a quien conozco personalmente, me escribió con el permiso de su director espiritual. Cuando tenía 15 años, dice ella, nos trasladamos desde una ciudad de provincia, donde habitábamos, a Milán. Para poder estudiar en una academia, yo era muy tímida, y tenía miedo de viajar en el tranvía, pues podía equivocarme al bajar y perderme. Mi papá todas las mañanas me daba la bendición, y me decía que rezara a mi ángel custodio, para que me guiara. Al poco tiempo de comenzar las clases, a la ida y venida de la academia, se me acercaba un misterioso compañero. Vestido con abrigo, pues hacía frío por ser invierno, de unos 20 años, de finos modales, ojos claros, dulces y serios al mismo tiempo. Pero llenos de luz, nunca me preguntó mi nombre, y yo tampoco le pregunté el suyo, porque era tímida. Pero a su lado me sentía contenta y segura, nunca me cortejó ni me habló de amores. Antes de llegar a la academia, entrábamos siempre en una iglesia, para rezar. Él se arrodillaba profundamente, y así permanecía, aunque hubiera otras personas presentes. Yo lo invitaba. A la salida de la academia me esperaba, y me acompañaba a mi casa. Me hablaba siempre de Jesús, de la Virgen María y de los santos. Me aconsejaba portarme bien, evitar las malas compañías, e ir cada día a misa. Con frecuencia me repetía, cuando tengas necesidad de ayuda o consuelo, vete a la iglesia delante de Jesús sacramentado, y Él te ayudará en unión con María, porque Jesús te ama más que nadie. Por eso, agradecele siempre todo lo que te da. Este amigo tan especial me dijo en una oportunidad que me casaría un poco tarde, y cuál sería el nombre de mi esposo. Cuando ya faltaba muy poco para el fin del año escolar, mi amigo desapareció, y no lo pude ver más. Me preocupé, recé por él, pero fue en vano. Desapareció de improviso, así como había aparecido. Por mi parte, proseguí mis estudios, y conseguí mi diploma. Encontré trabajo, pasaron los años y lo olvidé, pero sus buenas enseñanzas nunca las olvidé. Me desposé a los 39 años, y una noche soñé con un ángel sin alas que me dijo que era mi amigo de la adolescencia, recordándome que me había casado con un hombre con el nombre que él me había dicho. Cuando se lo conté a mi esposo, me creyó, y se sintió conmovido. Después de aquel sueño, de vez en cuando, se me aparecen sueños, y también visiblemente. A veces siento solo la voz. ¿Qué te pareció esta historia? Y hay un regalo especial al final de este podcast. Seguimos. ¿Es tan cierta la existencia de los ángeles custodios? Es una hermosa verdad revelada que encontramos en la palabra de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 23, del 20 al 22, dice, El Señor, yo mandaré un ángel delante de ti, para que te defienda en el camino, y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Acátale, y escucha su voz, no le resistas. Si escuchas su voz, y haces cuanto yo te diga, seré enemigo de tus enemigos, y adversario de tus adversarios. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 23, se señala, para el hombre, hay un ángel, un protector entre mil, que le haga ver al hombre su deber. Baruc, capítulo 6, versículo 6, mi ángel está con ustedes, y les pedirá cuentas. Salmo 33, versículo 8, el ángel del Señor está en torno a los que le temen, y los salva. Salmo 90, versículo 11, la misión del ángel es guardarte en todos tus caminos. Pero también los primeros sucesores de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, lo mencionan. San Basilio Magno, del siglo IV, en su obra Adversus Eunomium, nos señala, Nadie podrá negar, que cada fiel tiene a su lado, un ángel como protector y pastor, para conducir su vida. Y San Cirilo de Alejandría, del siglo IV, nos dice en una oración eucarística, Ten piedad, Señor, de los fieles aquí presentes, y por la virtud de tu santa cruz, y por la custodia de los ángeles, líbralos de todo peligro y de toda necesidad, incendios, inundaciones, fríos, bandidos, serpientes, fieras salvajes, ataques, acechanzas del demonio y enfermedades. Y nuestra Santa Rosa de Lima, se dice que enviaba a veces a su ángel a hacerle recados, y él los cumplía fielmente. Un día, su madre estaba enferma, y Santa Rosa fue a verla, y la atendía, pidiendo ayuda a su ángel de la guarda. Su ángel de la guarda, le ayudaba también a inspirarse para hacer las medicinas, con las cuales curaba a tantos enfermos. Por eso Santa Rosa también es patrona de las enfermeras, porque podríamos decir que la primera enfermería del nuevo continente, la hizo Santa Rosa, para las personas que no tenían hospital. Pero un día, ella se encontraba débil, y su mamá, al verlo un poco de caída, manda a una empleada a que fuera a comprar un real de chocolate, para darle a su hija, pero Rosa le dijo, No, madre mía, no los dé, que serían malgastados. Doña María de Usategui me lo enviará. Doña María de Usategui era una benefactora de la Santa. De allí a poco, llamaron a la puerta de la calle, siendo ya muy tarde, y fueron a abrir, y entró un criado de la dicha Doña María de Usategui, con una jícara, una jarra de chocolate, y la dio de parte de esa señora. De este suceso, quedó admirada la madre de Santa Rosa, y le preguntó con cuidado a la dicha su hija, ¿Cómo sabías que te habían de enviar aquel chocolate? Y respondió Rosa, Mire, madre mía, cuando hay una necesidad tan precisa como esta, que yo tenía ahora, que bien la conoció vuestra merced, bastó decírselo al ángel de la guarda. Y así lo hice yo, como lo he hecho en otras ocasiones. De lo cual, dice su mamá, quedó admirada y espantada al ver aquel suceso. Y esto lo responde y lo declara, ¿eh? En el proceso de canonización de nuestra santa, declara la mamá de Rosa esto con juramento. Fíjense en la naturalidad con la cual nuestra querida Rosa de Lima trataba a su ángel de la guarda. Ángel celestial, vuela al Creador, dile que sin vida, ya muriendo estoy. Le cantaba nuestra santa Rosa a su ángel guardián. Ángel de Dios, vuela y dile a Dios que por qué se tarda, cuando Jesús tardaba en venir a verla. Y así podríamos contar tantas historias que a ti siempre te gusta, pero vamos llegando ya al final. ¿Cuál es mi consejo final? Pues invoca todos los días a tu ángel de la guarda. Es importantísimo. Y entonces verás que tienes mejores pensamientos, más ánimo, y las cosas irán mejor. Si Dios mediante llegamos al cielo, ahí veremos a nuestro ángel y ahí nos contará de cuántos peligros nos ha salvado y cuántas ayudas nos atrajo. Como te comentaba anteriormente, un ángel no necesita que le pongas música clásica para atraer su presencia, ni manzanas, ni que le abras la puerta de la casa porque es un ser espiritual. No se somete a un capricho o alguna de esas mal llamadas oraciones milagrosas. No. Él ha de ser invocado y respetado, pues eso le agrada. Pero siempre teniendo nosotros en cuenta que Dios sabe más y que lo que nosotros deseamos lo ponemos en manos de Dios. Cuidado. Cuidado con los que dicen que hablan con los ángeles y te apartan de la comunión de la iglesia y de la fe. Los ángeles siempre te van a llevar a adorar a Jesús en la Eucaristía y a comulgar mejor. Y aquí el regalo. Reza conmigo una de las oraciones oficiales al ángel guardián. A mí me gusta mucho y seguro que a ti también te gustará. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible sé que te hayas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo, amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. En presencia de los ángeles, suba al cielo nuestro canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. La hermosa oración, ¿verdad? Y es oficial, garantizada esta oración por nuestra Madre de la Iglesia. Algunas personas también preguntan si los ángeles tienen alas o no tienen alas. Eso es lo de menos. A veces pueden presentarse así porque nosotros lo identificamos así, pero no es que los ángeles necesiten tener alas para volar o desplazarse. Eso, las alas, implica que el ángel tiene la capacidad de ir de un lado a otro, a la velocidad del pensamiento, y que está por encima de esta realidad terrenal, pero viene del cielo para auxiliarnos, para auxiliarte, para acompañarte. En varias apariciones a gente santa, pues, se les presentan como un joven luminoso. No necesariamente tiene alas, pero más que pensar que si tiene o no tiene, invócalo. Invócalo y verás que tu vida espiritual, toda tu vida en realidad, crece y se fortalece. Bien, y recuerda que si deseas profundizar más en estos temas, puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel en Instagram y YouTube. Antes de despedirnos, acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio, los fieles difuntos, nuestros seres queridos. Reza conmigo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, el alma de nuestros seres queridos y la de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Que te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu atención y hasta la próxima Cápsula Espiritual. La Cápsula Espiritual con el Padre Miguel Ángel Basalo llegó gracias a AudioPlayer.